Al parecer, la llegada de Mbappé al Madrid ya es toda una realidad. Justo eso me ha motivado a hacer este video para ver cómo funciona, cómo sería el Madrid de la temporada 24-25. Porque aparte de Mbappé, tenemos otros rumores que podrían llegar al equipo merengue y que podrían ayudar a estructurar una plantilla realmente interesante. Una plantilla que podría nuevamente conquistar Champions y convertirse o seguir siendo una de las mejores del mundo. Así que eso es lo que vamos a hacer en este video, muchachos. La temporada 23-24 no será tenida en cuenta. Iniciaremos a partir de junio de 2024 y de esta manera ver cómo funciona este proyecto ambicioso que tiene la Casa Blanca. Poderosola y suscríbanse y atentos porque esto se pone bueno. La temporada 23-24 no será tenida en cuenta, así que vamos directamente a la lista de deseos. Estamos en junio de 2024 y aquí es donde el Madrid empezaría a hacer sus maniobras. Vamos a ver esta lista de deseos que se ve muy, muy interesante. Una de ellas es el señor Alejandro Garnacho, que parecería interesar al club merengue. A mí me gusta, a mí me gusta porque recuerden que el seguidor de Cristiano puede estar con la... bueno, eso no tiene que ver con que llegue al Madrid, pero podría llegar a ser. La de este señor es casi un hecho y por ende lo vamos a fichar de una u otra forma. Estará en este episodio, de hecho estaría en la miniatura, porque si no fuera por este señor yo creo que este video no existiría, no lo haría. Otro interés interesante, valga la redundancia, es el de Rasmus Haulun, que últimamente lo está haciendo bastante bien en el Manchester United, pero para ser honesto ya tiene un valor bastante alto, en este caso 73.4 millones, en la vida real también está bastante costoso. El chico que parece que está saliendo de su mala racha. El punto es que aquí tendríamos a Hendrik y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis porque Hendrik, a pesar de que ya sabemos que es jugador del Madrid, no lo voy a tener en cuenta en este episodio, de hecho no lo he creado, porque como sabemos mi juego se crashea cuando utilizo jugadores creados y pues me arruinaría el modo carrera. Vamos a imaginar que Hendrik llegaría, pero que se iría en calidad de préstamo. Vamos a verlo de esa manera porque no lo vamos a tener en este episodio. Por ahí se dice también que el Madrid está bastante interesado en el señor Job Bellingham. Bueno, digo señor, pero en realidad es un chico que podríamos traerlo de cara al futuro, no lo veo nada mal, también se dice que Ethan podría llegar. Este sí, la verdad lo siento un poco flojo, ahí lo tendremos en cuenta. Alfonso Davies pareciera que es toda una realidad en el Madrid, pues lo vamos a probar en este episodio. También se dice que le interesa a Florentino el señor Miguel Gutiérrez. Recuerden que el 50% del pase de este muchacho pertenece al Madrid, pero la actual temporada en el Girona lo ha puesto en el equipo nuevamente. También le apuntan a un defensa central de cara al futuro y este señor Lenny Lloro es uno de ellos, aunque también está el señor Jarrod Brandwhite, que en este momento, bueno, pertenece a otro club, creo que es de Brighton, no estoy seguro, o de Leverton. Perdón, lo olvidé. Aquí ya aparece en el Manchester United. Recuerden que estamos en la temporada 24-25. El señor Pacho también interesa. Lo probamos de Leintrash Frankfurt. Lo probamos en otro reconstruyendo y funcionó perfecto. También me parece una muy buena opción para la defensa, para ayudar un poco, porque recuerden que ya jugadores como Álava, como Rüdiger, bueno, van avanzando en edad y vamos a necesitar tal vez un jugador interesante en esa posición. Este señor Gonzalo, Gonzalo, perdón, Ignacio, también suena bastante, pero yo me iría un poco más por Antonio Silva, que lo hemos probado en otros episodios y funciona muy bien. Aunque este Ausmane Diomande es un chico que cuesta poco para el Madrid. Este está un poco más costoso. Este chico está muy, muy económico y tiene un potencial brutal. Ya lo hemos ensayado. Saliva, creo que se sale un poco de el presupuesto. Este señor Mico también está un poco costoso. Se rumora que creo que no hay una muy buena relación entre el señor Ten Hag y este señor que podría volver. Obviamente conoce perfectamente al Madrid, pero yo no sé qué tan dispuesto esté él a regresar. Trent Alexander-Arnold suena bastante bien y Rhys James de cara al futuro. Pero pues, hombre, estos dos últimos no están sonando del todo. Bueno, no sé. Yo me iría por Rhys. No sé ustedes. Sí, pero Rhys es más bajo. Tal vez me iría por Trent. En fin. Ahí ya veremos, chicos. Yo creo que de momento me voy con este fichaje porque sí o sí llega y llega totalmente gratis al Madrid. El salario dicen que entre 15 y 20 millones. Ya veremos. Como sabemos, este señor podría llegar totalmente gratis. Pues aquí le hemos puesto un euro de cláusula. Un salario de 300 mil a la semana que más o menos ronda unos 18 millones al año. Creo que está entre 15 y 18 por ahí. Perdón, entre 15 y 20 lo que podría dar el Madrid por él. Alfonso Davies. 55 millones. Quiero saber si fue una buena decisión. Hombre, yo creo que este muchacho queda muy bien. Aunque no sé, hay tantos rumores de que se queda en el Bayern. Otros dicen que se va y que el Madrid está muy interesado y que el chico también está interesado. Yo creo que queda bastante bien ahí. No sé si pasarlo como exacto de recambio por Carvajal. Ya veremos porque no sé si pueda jugar en esa posición porque es que en realidad no encuentro a nadie que pueda ayudarle pues de cara al futuro a Carvajal. Está Rhys James, pero es que ha dejado de sonar en rumores y también Trent Alexander-Arnold. Ninguno de los dos suena mucho que digamos. Creo que me voy por este muchacho porque está destacando muchísimo últimamente en su temporada. Entonces creo que podría ser la mejor opción. Además que está muy económico. 12.2 millones. Creo que ese más o menos es el valor en la vida real. 12 millones de hecho ni siquiera fueron 12.200. Creo que es una buena opción. Esperemos que funcione. Tal vez esto puede ser o esta puede ser la venta más, perdón, la compra más criticada y más loca de este episodio. Pero me gustaría ver a Garnacho. Ha dejado de sonar bastante en rumores pero a mí creo que en este equipo me encantaría verlo. Le serviría muy bien de recambio tanto a Vinicius como a Rodrigo. Incluso hasta delantero Centro puede colaborarnos de vez en cuando si es necesario. Yo creo que con esos fichajes estaríamos perfectos para afrontar tres temporadas a partir de ahora. De la 24-25. Estoy pensándomelo con este chico del Benfica. Antonio Silva. Es que no sé por qué vale bastante. Es bastante costoso. Y creo que no hay espacio para él. Bueno, ya veremos. Ya veremos por qué. Quizás haga un fichaje más adelante. Ahí está la llegada de nuestro muchacho que, como sabemos, es toda una estrella que evidentemente llegará. Y gracias a él estamos haciendo este episodio un poco loco, muchachos. Este no es un Real Madrid en cinco años ni nada por el estilo. Es un episodio que nació de manera improvisada por los, como dije, los recientes rumores de la llegada de Kilian, que al parecer es todo un hecho. Esperemos que sí. Yo la verdad sí estoy entusiasmado con este señor. Miren, tienen el 7, aunque dicen por ahí. Ah, olvidé mencionarles que he creado una equipación conceptual. Esta no es la equipación 24-25 del Madrid. Claro que no, esa la creé yo mismo. Déjenme mostrarles aquí exactamente esta equipación que, como dije, la he creado yo mismo. Es totalmente conceptual. No sabemos todavía cómo será la camiseta de local del Real Madrid en su temporada 24-25, pero pues en este caso la tenemos aquí. Me he creado una ahí como improvisada. Continuemos. Primer partido de la temporada y creo que es necesario jugar este debut. Así ha quedado nuestra plantilla para este Real Madrid. Kilian Mbappé adelante, Rodrigo y Vinicius. También vamos a tener en cuenta ese tridente. Debe ser interesante. Jude Bellingham en el mediocampo. Kamavinga y Chuameni. Perfecto. Militao, Rüdiger, Carvajal, Mendy. Y vamos a darle medio tiempo a este señor de inicio y este también jugará medio tiempo. Así va a quedar. Este chico también estará pendiente, pero en este debut creo que no juegue. Van a ser porque no sabemos si en esta temporada Modric continúe. Tal vez Toni Kroos sí, o que también está, bueno, en veremos. La tasa no creo que tenga mucha oportunidad, pero ya sabemos, Hendrik muy seguramente pueda estar en esta posición, pero ya sabemos que no lo vamos a tener en este episodio. Muy bien, veamos cómo nos va en este debut de estrellas. Digo de estrellas, pero en realidad, bueno, lo que va a llamar muchísimo la atención es el debut, pero de Kylian Mbappé. Ese es el debut que todos van a querer ver. Yo creo que va a ser un debut sin lugar a dudas maravilloso y mejor aún si lo tenemos contra un buen equipo como el Sevilla. Yo he decidido dejarle el dorsal número 9 a Mbappé. Dicen que le están reservando el 10, pero es que todavía está Lukita, entonces no quiero quitárselo. Dejémoslo ahí. Ya saben que Lukita es Balón de Oro y es leyenda y se respeta. Muy tempranito en el partido, tendríamos esta primera hazaña de Kylian que repercutiría muchísimo en las redes sociales y en los diarios del país porque intentó hacer un lujo. Ya saben que en este nivel no puedes hacer eso siempre y cuando no concretes el gol. Y eso fue lo que pasó. Aquí sí llegó el primer tanto. Minuto 14. La verdad es que se hacía muy cómodo jugar con esta plantilla. Es demasiado fácil. Sientes que eres todo un profesional en el FC cuando tienes una plantilla como esta. Es muy cómodo. Te salen las jugadas. Es realmente increíble jugar con Kylian en el terreno de juego. Aquí llegaría un muy buen intento. 1 por 0. Jude Bellingham que sería muy protagonista en este partido. Ojo que por aquí tendría el francés en su primera ocasión, pero por desgracia se fue afuera. Tendríamos más. Minuto 72, pero del segundo tiempo. A pesar de eso íbamos ganando solo 1 por 0. Buena asistencia de Vinicius. Y la persona que se supone no debería ser el goleador empezó a hacer goles. El señor Bellingham que en este debut o en este inicio de temporada iba a tener un partido magnífico el inglés. Una disputada pelea por esa bota de oro va a tener aquí en este episodio con Kylian Mbappé, este señor increíble. Ahí estaba. Nos regaló un gol muy bonito. Buena asistencia de Vinicius. Por aquí nuevamente Bellingham. Miren la palomita hermosa que se inventa. Completaría el 3 por 0. Esto ya era goleada ante un buen Sevilla que la verdad era que estaba pareciendo frágil. Estaba pareciendo débil ante este poderío de fútbol que imponía la Casa Blanca. Miren qué buena palomita. Maravilloso. Quiero aclarar que el equipo o la equipación más bien de visitante sí no la modifiqué. Solamente la deó local. Chicos, terminaría el partido. El debut de Kylian iniciaría con una goleada y tres punticos a la bolsa. Aunque el francés no anotó. Tuvo una medianamente buena presentación. Tendríamos un Kylian Mbappé nominado al Balón de Oro. Junto con Vinicius. Aunque el androide nos ganaría la partida. Vamos a tener en cuenta los derbys y los clásicos. ¿Cómo impactaría la llegada de Kylian en este tipo de partidos que son tan importantes para la Casa Blanca? Bueno, aquí perderíamos un invicto gigantesco que traíamos hasta el momento. Déjenme mostrarles. Iniciamos evidentemente en agosto, como pueden ver, y vendíamos desde la pretemporada sin perder ningún partido. Miren qué locura. Vinimos a perder el invicto en el 9 de noviembre por derby. ¿Cuántos partidos ganados? 15 para ser exactos. Bueno, mal, mal. Hombre, perdimos ese partido. Queríamos más invictos. Chicos, superclásico del mundo. Veamos cómo nos va, cómo le va a este Kylian en el superclásico. Lo ganó, pero no anotó. Derby, derby madrileño. Veamos, este lo empatamos. El pasado lo perdimos. Derby, derby, derby. Y esto creo que es una final. No, sí, creo que es por Copa, pero no es final. Avanzamos y sacamos adelante el derby. Derby madrileño y Champions. Nos encontramos a este equipo en Champions. Lo derrotamos. Tenemos el de vuelta en el Metropolitano. También ganamos al final 4 por 1 en los dos partidos. Muy bien. Semifinales de Champions y vamos contra el Barcelona. Súperclásico del mundo. Déjenme ver. 2 por 2 en el Camp Nou. Y partido de vuelta. Creo que vamos con este señor de titular. Sí, están algunos molestos, pero sí les estoy dando minutos. No sé qué sucede. Ay, no puede ser. En los penaltis, increíble. Solo hicimos un gol de penalti y no puede ser. Último Súperclásico del mundo por Liga. 3 por 2 lo ganamos. El FC 24 nos dice que el Real Madrid ganaría esa Liga 24-25 con Kylian Mbappé a bordo. Caeríamos en semifinales de la Supercopa y seríamos campeones de la Copa de España. En su primera temporada en este equipo no lograría ganar Champions en Madrid. Caería en semifinales. Ojo que estos son predicciones del futuro. Tampoco sería Pichichi Mbappé. Quedaría en el cuarto lugar. Y en las asistencias también le iría muy regular. Aunque nos dice el FC que Mbappé sería goleador por Champions. No lo sería, no le iría bien en las asistencias, pero es que es apenas lógico. Nuestro portero como le iría en Champions, regular. Sexto lugar. Se dice que este señor sería el más goleador de esta temporada. Una unidad. Kylian se mantuvo. Ya tiene 26 años. Ojo al dato. Y Jot Bellingham tendría dos unidades de crecimiento. Este Vinicius se iría con dos. Valverde crecería una. Es que esto sería un pedazo de equipo. Miren a Aurelien Chouameni que ya es titular. Tres unidades. Garnaccio que hubo 24 partidos. Crecería dos. Camavinga. Muy buen suplete. Dos. Brahim también de suplente. Una unidad. Este señor se mantendría y probablemente perdería la titularidad a manos de el señor Alfonso Davies. Dos unidades para Juan Lataza que no tuvo mucha participación. Este señor tampoco. Iría poco a poco. Dos unidades para Lenny Lloro. Y este señor cuatro unidades. Y sin lugar a dudas titular para la próxima campaña. Estos son los jugadores que hemos prestado. Y que bueno. Algunos de ellos no estarían o no los tendríamos en cuenta en este proyecto. Como Lucas Vázquez y ese tipo de jugadores. El señor Arda Guller que ya lo vamos a ver justo aquí. Está en calidad de préstamo. Creció dos unidades. Muy bien. Por Arda. Ya llega el préstamo pero lo seguiremos prestando. No lo tendremos en cuenta en este proyecto. Ojo porque tenemos a Brahim. Brahim lo hace bastante bien. Y Arda se cultivaría de cara al futuro. Este señor no sé si se retire. Creo que esta temporada no lo hará. Cinco también de unidades en decrecimiento. Y este señor se mantuvo. No será tenido en cuenta. Este señor cayó seis unidades. Por Dios Lunín. Una unidad seguiría con nosotros en este proyecto. También David Alaba. Y Fran García. Muy bien de cara al futuro. Militao evidentemente. Y Courtois sin lugar a dudas. Vamos a la segunda temporada. Pero la tercera en teoría. Para esta temporada. He vendido. He decidido salir del señor David Alaba. Bueno. Hay varios jugadores de los que he prescindido. Voy a traer otro central. A ver. Aquí la decisión es bastante compleja. Muchachos. Tenemos muchos centrales. Este Jarad Bradway. Bradway. Perdón. Su costo sería de 27 millones. Este Pacho me gustó mucho. 23 años también. Scalvini. 34 millones. Bastante costoso. Ignacio. Sin lugar a dudas. Muy muy costoso. 47 millones. Pero me invertiría mejor. 6 millones más por este señor. Sí. Bueno. Tienen la misma. Wow. Pero este señor es más. Sí. Este señor es más joven. Y por eso más costosito. Este es un jugador que no lo siento tan costoso. Pero me gustaría. Me gustaría Saliva. O Saliva. Si ya se sale. Está desfasado de costo. Este señor también está bastante costoso. Y Varane. Bueno. Yo no creo que Varane vuelva por aquí. Yo creo que me voy a ir por este señor. Ahí yo les dejo a ustedes cuál de esos centrales escogerían. Yo me voy por este. Yo creo que este ya sería el último fichaje para esta temporada. Bueno. El último. El único y el último. No sé si fiche más. Nos queda esta y otra temporada. La temporada anterior no nos fue mal. Esta esperemos que logremos conseguir Champions. Aquí me van a disculpar. Pero se cometió un error gravísimo. Y fue que no se le dio la despedida a Luka Modric. Se retiró la temporada anterior y no me fijé. Ya saben que le tengo mucho respeto a este grandísimo jugador. Me gusta hacerle sus homenajes cuando hacemos episodio con el Madrid. Pero en esta vez se me pasó. Creí que le quedaba un año más de contrato. Pero se nos retiró la bestia croata. Primer derbi de la temporada. Vamos con la titular. Lo ganamos dos por uno de visita. ¿Cuál de Mbappé? Doblete de Mbappé de hecho. ¡Guau! Tenemos Balón de Oro. Será Mbappé. Muy seguro. ¡Guau! No, es Vinicius. ¡Es Vinicius! ¡Vini, vini, 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 vini! ¡Muy bien! Se lo quitó. Ni siquiera Mbappé está entre los tres mejores. ¡Qué loco! ¡Qué raro esto! Bueno, no importa. También me da alegría porque Vinicius es fantástico y se merece este tipo de reconocimientos. Muy bien. ¿Vamos a continuar? Claro que sí. Primer superclásico del mundo y lo hacemos de locales en el Santiago. Lo ganamos muy bien. Ya no me acuerdo. ¿Este es el primer superclásico o el segundo? Bueno, no sé. Lo que sí sé es que lo ganamos. Gol de Vinicius. Perdón. Rodrigo, Mbappé y Rodrigo. ¡Vaya! Derbi madrileño en casa y conseguido. Al parecer, el pronóstico dice que en la segunda temporada, el Madrid con Kylian Mbappé sería o disputaría final de Champions. Eso es lo que vamos a hacer. Esto debe ser un pedazo de partido. Una final muy, muy interesante entre el Real Madrid y el poderoso Bayern Múnich, que se supone no debería tener a Kimmich para estas fechas. Pero bueno, Kimmich lo veo como blaugrana. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, me lo dejan en comentarios. Minuto 12 y llegaría la primera anotación del Bayern. Esto nos daría un poco de tristeza porque el equipo se estaba como empezando a acomodar y ya recibía el primer tanto en contra. Muy buena jugada en individual y buena definición. Algo que no entendí fue cómo logró mantener ese balón. Pero bueno, musealas de talla mundial. Ojito al minuto 24 porque llegaría la primera anotación de Kylian en Champions por la Casa Blanca. El primer gol de los muchos que posiblemente traerá al equipo. Aquí lo hacía de maravilla. Empataba las cosas. Minuto 24. Buena definición. Buena asistencia. Buen despliegue de velocidad por parte del francés. Saben que le sobra velocidad y reacción. Entonces es muy normal ver este tipo de jugadas. Miren aquí nuevamente participando y asistiendo para un maravilloso gol al señor Rodrigo. Esta dupla entre brasileños y franceses pareciera ser que puede funcionar. Pareciera ser que va a ser hermosa, valga la redundancia. Chicos, llegaría el segundo tanto. Este Madrid estaba envalentonado. La verdad es que se hace muy fácil jugar con una plantilla. Si sientes que estás como en un videojuego realmente. Es broma, muchachos. Esto parece el FIFA realmente. Oh, porque miren, nuevamente el francés ya había hecho un gol, ya había asistido. Y al minuto 53 nos regalaría otro, otra maravilla de gol. Dice que seleccionó y mentiras, mentiras. Está perfectamente. Solo quiere celebrar, solo quiere pasársela increíble. ¿Por qué? Miren qué buena asistencia. Y la definición espléndida por parte de Kilian. Muy bonito gol. Aquí un penalti muy bien atajado por nuestro portero, el mejor del mundo. Nos daría la comodidad de seguir tranquilos. Tres por uno. Y ojo con este despliegue de velocidad. Cuando ya Kilian estaba más o menos a un 30% de energía. Logró sacar fuerzas de donde no las tenía. Y finiquitar la jugada con un gol más. Un hack trick para nuestro francés favorito. Mírenlo. Buena definición. Maravilloso. Por desgracia, no lograríamos ver esa escena donde se lleva su balón a casa. No entiendo por qué cuando jugamos Champions no nos dan este reconocimiento. O no sale esa cinemática. Pero no importa. Lo que importaba era que habíamos ganado. Era un Madrid con contundencia. Habíamos ganado muy, muy poderosamente. Cuatro por uno. Y goleado a uno de los grandes de Europa, que es el Bayern Múnich. Continuemos. El destino dice que el Madrid volvería a ser campeón en la segunda temporada de Mbappé. También sería campeón de la Copa de España. Pero no de la Copa de España. Quedaría o caería en cuartos de final. Pero tendríamos esta maravilla. Esta sería la número 15. En su segunda temporada Mbappé sería Pichichi. Y por Champions también sería goleador. Ay, este señor sería una locura en este equipo. Sin lugar a dudas sería el máximo anotador del club. Como pueden ver, una unidad de crecimiento. Vinicius también con una unidad. Y ya va en 96. Qué loco. Este señor una unidad. Una unidad también para Judd Bellingham. Judd. Perdón. Judd. Judd. Dos unidades para Garnacho. Que va ahí. Alfonso que lo dejé como titular. Saqué a Carvajal. No creo que sea una gran idea sentar a Carvajal. Pero me estoy arriesgando en eso. Ustedes déjenmelo en comentarios. Y le di titularidad más bien a este señor. Por aquí Chuameni. El Camavinga también con una unidad. Un suplente maravilloso. Este señor también lo hace muy bien como suplente. Y Lloro. Sin lugar a dudas no jugó mucho. Pero va creciendo. Va creciendo nuestro muchacho. Por aquí este señor yo creo que se retira esta temporada. Si no es que se va totalmente gratis. Arda Guller en préstamo. Sigue gigantesco. Mírenle cómo le sienta de bien esa camiseta del Chelsea. Sería interesante la carrera de Arda Guller en el Chelsea. Me gusta. Me gusta. Dos unidades para este señor. Vázquez con dos unidades. Ojo. Y este señor el futuro. Bueno. Digamos que la juventud de este Madrid que va creciendo poco a poco. Que para ser honesto es una juventud que a mí no me convence del todo. Una pregunta chicos. Ustedes han visto que los hijos de Zinedine Zidane triunfen en el fútbol. Bueno que lleguen a lo que fue su papá. Al menos la mitad de lo que fue su padre. Pues no se veo lejos ese sueño para la familia Zidane. Con todo respeto lo digo. Por Dios. Carvajal que lo sentamos. Tiene 34 años. Seguirá siendo parte del equipo. Este es uno de los que a mi criterio se retiran este club. Un suplente también maravilloso. Frank García. Antonio Silva. Creció dos unidades. Jugó 27 partidos. De razón que creció mucho. Este señor una unidad. Cayó una unidad. Rüdiger. Que poco a poco iría perdiendo la titularidad. Y se la iríamos dando ya sea a Yoro o Antonio Silva. Creo yo en este momento. Tal vez Silva. Vamos a la tercera y última temporada. Este sin lugar a dudas es solo un sueño húmedo por parte mía. Porque vamos a imaginar que Jude le dice a Job. Oye vente. Vente para acá. Estamos en familia. Conozco muy bien. Vivir en Madrid es genial. Todo es maravilloso. Aprender español es una locura. Y el fútbol del Real Madrid es una completa, completa bestialidad. Además heredarías el 8 de. No puede ser. Del señor Toni Kroos. Bueno esto ya sería una falta de respeto. Lo sé. Pero digamos que influenciado por su hermano Job termina aquí. Además por el rendimiento que tuvo en el episodio anterior. En el video anterior en donde simulamos su carrera. Espero que lo hayan visto. Hombre quedé muy enamorado de este señor. Aunque en ese episodio lo utilizamos como delantero centro. Y él es mediocampista. Aquí estamos necesitando mediocampistas jóvenes. Bueno a mí me da mucha, muchísima pena. Pero yo creo que este 8 que le han dado a este señor. Tal vez se lo merece más el señor Chuameni. Claro que sí. Porque bueno ese 8. Ese 8 ese. Ay le dieron ahora el 10. Por Dios ese 10 es el de Luquita. Yo creo que vamos a darle ese 10 a este señor. Porque creo que ahí perfecto. Creo que le van a dar ese número a Mbappé. Ahora a Camavinga si dejémosle el número que viene trayendo. Pero a este señor. Yo creo que voy a darle el 6 más bien a Camavinga. ¿Les parece? Lucas Vázquez. Yo creo que sí. Yo lo siento. Pero tú te debes quedar con ese número. Y el 9 a quién se lo dejamos. Por Dios santo. No hay un 9 disponible. Este señor no creo que sea un 9. Dejémoslo así. Pero creo que Mbappé va por este número. Sabíamos que teníamos final de Supercopa de Europa. Pero bueno la iba a simular chicos. Lo que pasa es que jugar contra este Chelsea me parece interesante. Pero aún más me parece muy muy divertido jugar con esta plantilla que tenemos ahora mismo. Siento que se hace fácil. Siento que es entretenido. Siento que es una completa locura jugar con este Madrid que hemos creado justo en este instante. Es un Madrid muy poderoso. O sea se siente muy cómodo jugar con este equipo. Así que voy a jugarla. Voy a jugarla. Porque quiero divertir. Aunque para ser honesto esto iba a ser un pedazo pero pedazo de partido. Iniciaría el Madrid intentándolo. Pero aquí Jude Bellingham nos regalaría una maravilla de gol. Un hermoso gol que ya estamos acostumbrados a verlos en el canal. Porque son goles hermosos. Miren esa calidad. Esa frialdad que tiene a la hora de definir. Impresionante. Sin lugar a dudas. Muchos creerían desde este lado que era Kilian. Pero no. No, no, no. Era otro goleador nato que tiene el Real Madrid. Llamado Jude Bellingham. No sé si lo has escuchado en los últimos días. Pero es fantástico. Ahí lo tienes en pantalla. Vamos a la respuesta del Chelsea. Esto sería un partido con más de nueve goles. Esto es un partidazo chicos. En serio. Pónganse cómodos. Miren el Chelsea. Esto parece a lo que sucedió en. Creo que fue en cuartos de final de la 21-22 por Champions. O 20-21. No lo recuerdo bien. En donde el Chelsea parecía llevarse el título. O la clasificación. Aquí 3 por 1. Impresionante. Lo que estaban haciendo los Blues. Lo que estaban haciendo los Blues. Y miren esto. Esta es la foto para el recuerdo muchachos. Miren cómo lo hace. Arda Guller. Nuestro propio muchacho. Por Dios santo. Celebrando cómo nos anotaba. Pero ojo. Porque este Madrid. Se iba a poner las pilas en el segundo tiempo. Iba a despertar. Iba a espabilar. Este era el segundo tanto de Jude Bellingham. Iba a espabilar. Como dicen los españoles. Y se iba a poner en contexto. Con este partido. Buena asistencia también para Kylian Mbappé. Que iba a tener una. Bueno. Resucitaría digamos en este partido. Porque estaba un poco opaco. Anotaría el gol. Llegaría un penalti provocado. Y muy bien ejecutado por Enzo Fernández. Pero ojito. Miren este despliegue de velocidad. Por parte del señor Alfonso Davies. Que lo tengo jugando como lateral derecho. Pero en esta ocasión estaba en su posición nata. Que es de lateral izquierdo. Asiste muy bien a Vinny Jr. Y se empata el partido. 4 por 4. Que cantidad de goles. En serio. Muchos goles en este partido. Vamos directamente al minuto 100. Buena asistencia para Bellingham. Que se iría por su hack trick. Lo intentaría el inglés. Y lo lograría. Hack trick de Bellingham. Dos goles de Mbappé. Y un gol de Vinicius. Impresionante. Era una cantidad absurda de goles. Miren por aquí. Tenemos una nueva ocasión. Se va Alfonso Davies otra vez. Desplegando velocidad. Y miren el pedazo de gol de Kylian Mbappé. Maravillosa asistencia. Y la definición limpia. La definición hermosa. Por parte del Donatello. Por parte del francés. Y también podemos ver de fondo. Que había ingresado el señor Alejandro Garnaccio. Que estaba teniendo minutos. Está teniendo bastante importancia en este episodio. Poco a poco lo estábamos vinculando. Y haciendo parte de este proyecto. Al futuro joven. Bueno. Al futuro Messi dicen por ahí. Otro dicen que es el Butro Cristiano. Porque él tiene un estilo más similar al de Cristiano. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando es de este señor. Que miren como celebra. Impresionado por lo que acababa de hacer. Chicos. Terminaría el partido. El pedazo de partido. 10 goles repartidos. 6 para un lado y 4 para el otro. Por fortuna. Ancelotti. Y este señor se saludaban. Y nosotros teníamos que continuar. Primer super clásico del mundo. Veamos como lo perdemos. Derby 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 derby. Y de locales empatado. Esto nos dice que Mbappé en su tercera temporada ganaría el Balón de Oro con este Madrid. Wow. Casi que no nos ganamos el manager del año. Con este equipo que es tan fácil. Bueno en este episodio que me hace tan fácil ganar. Una cantidad de rachas. 16, 18, 20 partidos invictos. Es una completa locura. Se me hacía raro que no hubiéramos ganado en la temporada anterior este premio. Bueno aquí miren sonríen Mbappé. Todos están felices por nosotros. Estamos haciendo un gran trabajo. Ahí está el señor Ancelotti. Y nosotros felices. Es que yo creo que esta plantilla va a poner a este señor más alto. De lo que ya está en la vida real. O sea es mi punto de vista. Para mí es uno de los mejores. Si no el mejor TT del mundo o de la actualidad. Super clásico. Creo que este es una final. Creo. Sí. Y la sacamos adelante. Muy bien. Chicos lo siento. Se me pasó ese derbi. El del 6 de febrero. Pero este super clásico del mundo. Si no se me escapa por nada. Derbi y final de Copa de España. Dos en un solo paquete. Tres por uno. Valverde, Rodrigo y Mbappé. En esta tercera temporada también el Madrid sería campeón con Mbappé. Campeón de Supercopa y clásico. Y campeón de Copa de España. Y derbi. También sería campeón de la Supercopa de Europa. Y el Bayern Múnich tendría una segunda oportunidad de coronarse campeón. Mbappé sería Pichichi por segunda vez consecutiva. Pero no sería el mejor asistente. Y por Champions. Jesús del Milan le quitaría el goleo. Por asistencias. Nada que ver. Pero si Mbappé sería el máximo. Qué cantidad de goles. Por Dios santo. 59 partidos. 49 goles. 12 asistencias. Qué pedazo de temporada. El Balón de Oro. Y seguramente lo ganaría. Ahí está. Este señor se mantuvo en 96. Una unidad de crecimiento para Rodrigo. Que ya no destacó mucho. Bellingham. No hizo tantos goles. Pero tuvo buena actuación. Chuameni. 91 de media. Impresionante este Nico Paz. En crecimiento. Se mantuvo Valverde. En Arda Guller. Miren cómo le sienta de bien el préstamo a Arda Guller. Ay Dios santo. 86 se mantuvo. Camavinga. Que es un suplente perfecto. Este señor también se mantuvo. No tuvo tantos partidos. Pero de cara al futuro va muy bien. Rüdiger cayendo y perdiendo muy seguramente la titularidad. Este señor creció una unidad. Dos unidades para Job. Yoro también se mantuvo. Pero aún es joven. Tiene oportunidad de crecer. Este señor también se mantuvo. Un suplente maravilloso. Otro suplente maravilloso. Davis como titular creció una unidad. Creo que esa posición no le sienta muy bien a Davis. Pero es que su mejor pierna es la derecha. En fin. Una unidad para este señor. Que no le veo mucho futuro en el Madrid. Este señor miren. Vaya que locura. Y una unidad para este chico. Cayendo desmesuradamente este señor. Cuatro unidades. Lunin que lo presté. Déjenme lo recupero. Listo ya. No hay nada. Ay Dios Lunin. Estos chicos creciendo miren. Un Madrid joven. Y por último Courtois que se mantuvo. Chicos. Yo creo que valores comerciales no nos interesan mucho en este episodio. Vamos a jugar esa final y rematamos. Muy bien chicos. Yo creo que esta final sería. Bueno para sellar este episodio. Sería una cosa maravillosa. Aunque terminando. Terminando hacemos un resumen ahí chiquito de todo lo que consiguió. Porque se consiguieron bastantes títulos. Creo yo. Lo que no me gustó. Es volver a jugar una final con. Vea y no está Thomas Tuchel. Wow. Ese no era Thomas Tuchel. Sería que ya lo echaron. Al menos en el FC. Ay Dios santo. O es que Thomas Tuchel no está. Ah no. Es que creo que en esta liga solo hay un. DT con el rostro crea. Empezaría pegando primero el Bayern. Minuto 17. Mal defendido por parte nuestra. Y una muy buena definición de este señor. Que no tengo idea ahora mismo quién es. Pero si sabía perfectamente que nos estaba lastimando. Y nos estaba quitando momentáneamente esta Champions. Una Champions que la verdad se vería muchísimo mejor en el Museo del Real Madrid. Oh porque miren esta bonita jugada de Killian. Que por desgracia el palo le dice que no. Que no entraba al balón. Miren también lo que nos regala en el minuto 67 Alfonso Davies. Que con esta hazaña le mostraba a toda la hinchada y a todo el planeta. Que él también sabía hacer goles. Que él también sabía definir. Y que él era una maravilla a la hora de encontrarse con situaciones difíciles de gol como esta. La estaba resolviendo bastante bien el canadiense. Que estaba teniendo un buen partido esta noche o esta tarde noche. Como sea. Lo que sabíamos era que aquí ya la Casa Blanca empezaba a empatar. Empezaba a mostrarse un poco más sólida ante este Bayern Múnich. Que estaba haciendo las cosas bastante bien. Vamos al minuto 77 con un despliegue de velocidad sin precedentes. Miren a Donatello cómo se va. Se va, se va. Estaba un poco agotado. Pero aún así sacando gasolina de donde no la tenía. Lo dejaban avanzar. Y este es un claro ejemplo de corre calles en FC 24. ¿Por qué todavía tenemos corre calles? ¿Cómo es posible que este señor casi perdiendo, casi cayendo, se logre superar a todos en velocidad? Eso me parece un poco extraño. Si es realista en cierta medida. Pero no creo que ya a estas alturas del partido. Minuto 80. En fin. Nos dejaron llegar. Nos dejaron definir. Y Mbappé pues celebra y celebra toda la hinchada merengue. Con esta buena definición del francés. Esto ya daba un 2 por 1. Ya quedaba comprobado que el Bayern Múnich no era capaz con nosotros. De esta manera terminaría el partido. El Madrid se llevaría una segunda Champions en este episodio. Sería la 16 en la vida real. Y sería la segunda en la tercera temporada de Mbappé. Esperemos predecir el futuro de manera correcta. Veamos el resumen y finalizamos. Resumen cortico. Ligas consiguieron 3. Supercopas de España consiguieron 2. Copas de España 2. Los derbis quedaron de la siguiente manera. 10 derbis jugados. 1 perdido. 2 empatados. Y 7 ganados. Los clásicos se jugaron 9. Se perdieron 2. Se empató 1. Y se ganó 6. Champions League consiguieron 2. Y Supercopas de Europa se consiguió 1. Esto al final le da un total de 10 títulos conseguidos a este Real Madrid en 3 temporadas. A partir de la llegada de Kylian. Tuvimos 4 veces el máximo anotador de diferentes competiciones. Tanto en Champions como en la Liga. Pero no tuvimos ni el mejor asistente ni el mejor portero. Nominaciones al Balón de Ouro hubieron 2. De las cuales ambas se consiguieron. Una para Kylian y otra para Vinicius. También fuimos el mejor de Tédelay. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que, primero que todo, Mbappé llegará al Madrid? ¿Creen que podrá explotar más futbolísticamente este muchacho y darle mucho éxito al club en general? ¿Cómo ven ustedes esta llegada de Mbappé al Madrid? Me lo dejan en los comentarios. Ojo, si quieren ver algo similar a este video pero con otro club que, bueno, que esté en problemas y que probablemente podamos solucionarlo en 3 temporadas, me lo dejan en los comentarios. Adiós.